muy buenas robianos pues vamos a ver cómo probamos oculus cv1 y oculus touch en este caso empezamos por cv1 aquí podemos ver cómo me ajustan en mi caso a mí el hmd el cv1 la verdad que comentar que es bastante ligero sobre todo en comparación con dk2 la ergonomía está bastante bien y como podéis ver esos cascos pues bueno cuando estamos jugando pues sí que no te enteras por el sonido de lo que ocurre fuera si son bastante envolventes no a diferencia de lo que estamos acostumbrados a estos últimos cascos tan pro que hay que ocupan toda la pan toda la oreja parece que no pero sí que aíslan bastante y lo que tú comentabas ramón que el casco es bastante más ligero y fresco se nota que no vamos a pasar tanto calor y no nos toca por debajo de los ojos lo que es el casco y es la diferencia un poco con el dk2 pero bueno lo seguimos teniendo en la cara yo ahí me esperaba un poquillo más parecido a morfeo pero bueno bastante bien en general si también es muy muy cómodo a la hora de ajustar los velcros que vienen de la parte posterior de la cabeza hacia adelante y podemos sujetar el visor con la mano y ajustar cada uno de los lados con esos velcros y aquí lo que lo que estáis viendo estaba probando el primer juego en tercera persona Edge of Nowhere y bueno el juego está bastante bien voy mirando así para la derecha casi todo el rato acercándome y es porque el personaje iba andando hacia la derecha y bueno la cámara pues tú vas mirando al personaje y la cámara se mueve contigo y aquí en este caso fue cuando probamos Valkyrie y bueno la salida que como podéis ver en el tráiler es bastante espectacular sí sí chulísimo a mí también me gustó mucho en concreto de Valkyrie los detalles los gráficos han mejorado mucho respecto al año pasado y promete bastante claro yo estoy mirando detrás en el asiento los detalles que tenía ya te digo estos gráficos comparados con como estaba el año pasado ha mejorado bastante y promete y bueno llega el turno de Oculus Touch en este caso pues nos van explicando cómo se agarra Oculus Touch en mi caso la verdad es que fue bastante intuitivo cogerlo sí a mí me gustó un poco más al principio sobre todo porque en este caso no estás viendo estás habiendo a través del visor entonces claro te guías un poco también por el tacto hasta que te das cuenta donde va cada cada dedo donde en cada botón que corresponde ahora mismo si os fijáis lo que estamos enfocando son los dos receptores de sistema Constellation que son precisamente lo que hablaba Palmer que los habían colocado uno a la izquierda y otro a la derecha para que no hubiera oclusión cuando jugamos por ejemplo al tirachinas que luego lo veréis pero sí que verdad que si te giras se pierde luego en el vídeo lo vais a ver como me agacho y se pierde y también en la alfombrilla abajo que esa persona que acabáis de ver que se va de la habitación es con la que vamos a jugar en por decirlo así en multijugador vamos a probar una demo en la que él nos va a ir explicando vamos a hablar con él con un micrófono que lleva crece en bay integrado y bueno yo en mi caso ahora lo veréis como nos comunicamos nos saludamos todo bastante curioso sigue lo que comentaba también que hay una alfombrilla en el suelo acolchada en el perímetro digamos de lo que recogería los Constellation y si sales de ese perímetro aparte de notarlo con los pies pues perderíamos ese tracking ¿no? Sí, sí, efectivamente y aquí es por lo que os comentaba que nos está explicando un poco pues haciendo con los dedos que podemos levantarlos, saludarles ¿Y qué hacías aquí en concreto? ¿Recuerdas que estás haciendo exactamente? Sí, lo que os comento él estaba haciéndome gestos con los dedos y yo aquí intento levantarlos claro no me daba cuenta que en realidad no te seguía todo el dedo, era lo que hablábamos ¿no? era como una especie de trigger ¿no? Si levantabas el dedo pues se levantaba ¿no? como recuerdan no tenía el paso intermedio Sí, era así pero bueno ¿cómo te presenta el chico aparece? porque en este momento yo no era consciente que te estaba grabando que tú estabas jugando con otra persona ¿no? ¿Cómo fue ese momento? apareció ahí de repente ¿cómo fue? Sí, sí, la verdad es que fue muy curioso, yo tampoco me esperaba que fuéramos a estar con otra persona ahí ¿no? sino un poco como HTC Vive ¿no? que quizá nos hablaran y sobre la experiencia escucháramos la voz ¿no? pero no que él estuviera dentro de la demo y pudiera interactuar con nosotros que fue lo más destacado ¿no? Sí, lo más llamaba a mí ya te digo, cuando lo probé ya lo sabía porque ya me había enterado que estaba al verte jugar a ti pero tú te sorprenderías más al no esperarte, encontrarte nadie ahí ¿no? Claro, claro, de hecho aquí como sabéis, como hemos dicho antes, primero probamos Crefembeck entonces claro, no nos fijamos tanto en los detalles sino más bien en la experiencia en este caso con Touch Fíjate que estabas golpeando ahí hasta con la cabeza, a mí también me tiró unos balones y podías golpearlo con la cabeza Sí, en este caso efectivamente estábamos jugando con las bolas y bueno, luego empezamos a tirarle objetos a unos gnomos que había a lo lejos Era el Playroom Ahí lo tienes, ahí le tiro al gnomo Sí, al gnomo le también tiro unos cuantos Sí, es que era muy intuitivo todo este tema Sí, sobre todo sorprende, lo hemos comentado nosotros al vernos después el vídeo, ver nuestros movimientos tan naturales a la hora de comunicarnos Con el otro jugador y a la hora de recoger los objetos y manipularlos, ¿no? Se ve muy natural Aunque viendo en este caso como muevo tanto la cabeza, me hace que pensar en el FOB, ¿eh? Porque yo creo que en la vida real, ¿sabes? No sé si bien Claro, sí, no estaría mirando para tantos lados y eso también aumentará mucho la presencia en su momento Ahora, de cierto modo, nos acordamos del FOB también para tener mejor detalle y mayor calidad de imagen Pero también esa presencia aumentará No os perdéis este momento que es cuando empezamos a jugar al ping-pong Hemos despejado la mesa, por eso estábamos viendo hacia los lados Y ahora cojo la bola y me dice que puedo hacerme unos toques con las balas Como comentábamos, es bastante como la vida real Pero claro, al no tener la respuesta ástica, ¿no? Pues no controlas bien la fuerza con que le das, ¿no? Sí, a lo mejor pegas y sale disparado Sí, 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 exactamente Pero como veis, el posicionamiento, dónde están los objetos y cómo se caen incluso los coges de una manera natural Ahí voy con la bola Es tal cual lo que vemos como lo que se puede intuir viendo desde fuera lo que estamos haciendo, ¿no? Al que no lo haya probado, pues puede ver lo natural que es Sí, ¿no? Y bueno, como veis, o sea, va muy bien el tema O sea, es que no nos da latencia ni nada en Touch Claro, es similar al sistema de baja persistencia en su momento, lo que nos sorprendió Pues en este caso 90 frames y la imagen, todo esto Aquí tenéis el tema del tirachines Que en este caso, pues, cero oclusión, o sea, y funcionaba muy bien ¿A cuántos metros había más o menos esos objetos? ¿Tarían 3 metros, 4 metros de distancia, digamos, ¿no? Más o menos para que... Sí, efectivamente, estábamos disparando Y en este caso, pues, o sea, se veía bien, ¿no? No es como la demo que probamos en CV1 De apuntar de lejos que ahí la resolución sí que pasaba factura Es lo que comentábamos en el podcast Que era un poco como jugar a hotline con el DK1 o el DK2, ¿no? Que de lejos, pues, ves unos píxeles ahí, ¿no? Acabas viendo el detalle, sí, de los píxeles Y ya que hemos sacado este tema, me gustaría recalcar Que, a ver, en cuanto al efecto rejilla de CV1 y HTC Sí que ha mejorado bastante Pero se sigue notando, sobre todo con blancos y tal Mirando, pues, ver la rejilla, ¿no? Pero es ya más... Más disimulada Lo que quiero decir con esto es que Lo que sí que se nota mucho de lejos es la resolución, ¿vale? O sea, la rejilla sí que es verdad que ha mejorado Que, como digo, si os fijáis Sí, bueno, pues, como comentábamos Era similar, a lo mejor, al guiar-viar Yo diría que un poco mejor Pero, claro, también, no sé No tenemos la misma visión cada uno Es relativo, ¿no? Pero sí, yo sí aprecio una calidad de imagen Sin ninguna duda No, no, o sea, mejora mucho con respecto al DK2, desde luego Sí, las lentes también parece que han mejorado mucho Eso también es todo Ahí estás disparando Con las pistolas láser que supongo que serían las que están abiertos Sí, sí, efectivamente Ahí es que me tiraba objetos arriba Y, bueno, yo le disparaba Que había un montón de juguetes Los iba respameando el chico Y iba haciendo aparecer diferentes objetos y diferentes juegos En este caso es cuando me había hecho pequeño Y entonces me dio dos puños grandes Que era con lo que hablábamos Como la... Como Hulk Exactamente, con las manos de Hulk Sí, eso no lo probé yo Pero, como digo, había un montón de juguetes Incluso contaron que había algunos que los habían Desechados, digamos, para esa demo Porque, claro, habían experimentado sobre todo Ahí estábamos tirando boomerangs Los boomerangs estos eran como una cruz, ¿no? Sí, sí, sí Podías lanzarlos y cuando volvía, volverlo a coger Sí, sí, correcto Y para cogerlo, bueno, recordad que Touch Lleva pues el trigger de disparo Y otros debajo Para agarrar Que la verdad es que una vez que le coges el tranquillo Es muy natural ¿Has limpiado la mesa ahora mismo? ¿De algo? Sí Sí, porque la íbamos a liar con los petardos Hay un momento muy interesante En el que sacas un mechero Que nos comentes un poco cómo era eso Bueno, la verdad es que Estaba chulo porque tenías que hacerle Era un zipo y tenías que abrirlo, ¿no? Entonces tenías que darle atrás Ahora vamos a ver Bueno, ahora lo volveréis Ahora estamos con una bengala Y probando el sonido binaural Que es lo que comentábamos Cómo se acerca Bastante curioso Sí, hay un momento que Si no recuerdo mal Te pasas la bengala por al lado de la cara Y empiezas a moverla de oído a oído Bueno, aquí estamos tirando más petardos Habría esto interesante que pudierais ver el vídeo Porque era muy curioso La interacción Hay ese momento en el que encendió el mechero Y aquí estamos en cooperativa encendiendo un puñado de petardos juntos Él ha empezado por un lado, yo por el otro Y bueno, ahí ya Pues obviamente va a hacer boom Yo en este momento alucinaba del rato que llevaban jugando Y de verte actuar directamente como si estuviese esa persona delante Ya repito que no sabíamos Que íbamos a encontrar una experiencia en realidad virtual Con otro jugador dentro de la misma experiencia Y ya te digo, como espectador en ese momento Hasta que lo pude probar Al verte a ti Es sorprendente A mí estoy sorprendido de ver a este chico Que me está saludando, bailando Los gestos eran naturales Ahí me estaba despidiendo ya de él Era muy llamativo al ver este Ver tus manos en el entorno Como hemos comentado en podcast Y en las primeras impresiones y demás Que es un anclaje más a ese mundo virtual Y que también suprime ese mareo Y al ver el avatar representado de este otro jugador Que era una cabeza flotante y sus manos Podíamos intuir perfectamente todas sus expresiones Con esos tres elementos básicamente O sea, dos manos y la cabeza Y cuando él la saludaba y demás Pues eso me llamó muchísimo la atención Aquí estáis viendo la alfombra que comentábamos Sí, eso es lo que digo De hecho, hubo un momento que salgo Y perdí un poco el tracking Y esa colchada para que aparte también Pues eso, controles Tenga sensación de dónde estás Ahora que me fijo en el cable que cuelga Diría que es más fino y ligero Que el de HTC Vice Sí, HTC aparte que supongo Y eso que estos crecen bien Llevaba más cables O aparte era bastante más grueso y más largo Sí, sí, sí Y bueno, en esta habitación que ofrece Oculus Pues... Sí, estoy tirando los lados Sería interesante ver, ¿no? En colocar los Constellations más abiertos O incluso otro atrás y tal Y que hubieran hecho una experiencia, ¿no? En la que pudiéramos movernos parecido a Vive Aunque bueno, como dijo Palmer No se quieren centrar en eso de momento Pero bueno, el problema sería eso Pues enfrentar, ¿no? Los Constellations y ya estaría resuelto En principio Aquí también hago lo de los golpes de cabeza También Había un momento que no hemos comentado Que estábamos cogiendo entre ese jugador y yo Unas piezas de juguete en equilibrio Y entre él y yo intentábamos levantarlo También lo comentamos en el podcast Y aquí también le comento Que no es capaz de El touch de De controlar nuestro dedo meñique Para poder hacernos buenos jelis Pero bueno Que lo implementaran, dijeron Y hablando del efecto rejilla De nuevo Que van a dar unas pistolas Y cuando apuntamos con la pistola Es cuando Si se aprecia ese efecto rejilla ¿No? Que hablábamos antes Sí, en este caso Pues eso Lo que falta es resolución Para apuntar de lejos Lo que comentábamos, ¿no? Y se nota más con el CV1 Las demos que digamos A probar ahí De un juego De disparar de lejos Pero tengo que decirlo Era muy jugable Y vamos Que nadie se preocupe Porque Con todas estas características técnicas De los HMDs Vamos a disfrutar de ellos Pero vamos De lo lindo De hecho ya Más de uno Lo está haciendo con el DK2 Así que De hecho El mareo desaparece Y no es poco Sí, sí Correcto Aquí en esta experiencia Cero mareo Y bueno Y con la tercera persona Tuve ahí un momento extraño Pero bueno Yo lo asociaría también Un poco al cansancio De todos los días Puede ser Sí, sí Y nada Espero que os haya gustado Nos habría gustado Como comentábamos Enseñaros La grabación Junto con lo que veíamos Pero no ha sido posible Muy bien Robianos Pues esto ha sido todo Hasta la próxima Hasta la próxima No ha sido todo No ha sido todo No ha sido todo